Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. No saben el inmenso plaza ni el inmenso susto que tengo aquí. Sí, porque me siento un poco abrumada ante tanta, no ante tanta gente, porque eso es un decir, sino ante tanta belleza como la que hay esta noche aquí. Ante la belleza del pensamiento, sí. No sean tan creídos. Yo quiero primero que todo que nos coloquemos de pie y le demos un aplauso muy grande a dos personas. Al fundador del Centro Cultural y de la revista Kelarri. Al compañero Julio César. Y también un aplauso a una persona que además de haber sido profesor de esta maravillosa universidad, que fue fundador de la Unión Patriótica, es de los sobrevivientes de la Unión Patriótica, es de los resistentes y de los resilientes. Alirio Regi. Bueno, y un aplauso muy grande, que para mí es un honor compartir con Jorge Gantiva, el profesor. Yo le dije a él que, el medio que se quería hablar de pie, yo le dije que no, mejor aquí sentada. Porque de pronto me demoro mucho hablando. No, mentiras, porque me parece mucho más informal. El atril a veces es muy patriarcal y como con una connotación de, no de autoridad, sino de autoritarismo. Quiero también saludar con un especial cariño y sobre todo con una grandísima admiración al poeta. Y con mucha admiración poeta por una razón muy sencilla, porque a este mundo le falta mucha poesía. Y porque este departamento además tiene una connotación muy especial. Es una tierra de poetas. Y es una tierra que además ha dado lugar a que se escriba y se trabaje el pensamiento crítico. No es vano, es la tierra de Burillo Toro. Por eso yo decía que muchas veces los jóvenes no conocen siquiera los héroes o los próceres que han dado tierras tan fecundas como esta. Y que seguramente algunos o algunas cuando van a Bogotá no saben que hay un edificio que se llama y que lleva el nombre de Burillo Toro precisamente en reconocimiento. Y yo diría que en este momento si algo tendría uno que tratar de resaltar es volver a los radicales y Burillo Toro fue uno de ellos. Fue realmente una figura importantísima. Pero también algo que nos hizo soñar, que nos hizo pensar y recuperar la utopía que la seguimos pensando quienes somos capaces de creer que este país necesita cambiar como es William Ospina. Por eso decía muchas gracias poeta porque este mundo necesita muchos poetas, poetas como usted. Y que seguramente en lo que con Jairo Rivera, papá, hemos venido trabajando la poesía alternativa que da cuenta de las luchas populares y de lo que este país requiere y lo que este país tiene que resignificar. Y saludar también con mucho cariño a los estudiantes que han hecho uso de la palabra. A Jaime, que creo que nos plantea la discusión sobre el tema de la paz en este país y el papel que tenemos que hacer todos y cada uno y obviamente el que venimos haciendo las mujeres desde hace mucho rato en la construcción de la paz de este país. Yo creo que si las mujeres, sobre todo las que están en sectores populares donde se da la guerra permanente y cotidianamente, no estuvieran ahí, yo creo que este país ya se habría desfondado. Porque son las mujeres muchas de las veces en muchas de las regiones y en muchos de los lugares que se quedan resistiendo y que son las que mantienen esas redes sociales que le dan alivio a la gente. Igualmente, a Jairo, a quien conozco desde mucho antes de que terminara el bachillerato. Ustedes no saben la satisfacción tan grande que yo siento de saber que, y lo decía ahorita en un almuerzo que casi se vuelve algo, pues como dicen aquí Opses, de decir cuando recorro el país que voy en compañía de ellos o que ellos me llevan a las universidades o que vamos juntos a construir escenarios en muchas de las regiones. Yo conocí a Jairo y me reía conversando con unos jóvenes recientemente en Venezuela de que era todo flaquito y todo delgadito y todo chiquito y yo decía yo ¿qué hago detrás de este? Llegamos al ESAP y el hombre sacaba un bozarron y se echaba un discurso y yo me echaba otro detrás de él. Y fuimos a la pedagógica y fuimos a la distrital. Bueno, y ahora lo oigo utilizando unas palabras por las cuales casi me echan a mí el país de subvertir el orden establecido, de invitar a la rebeldía, del derecho a la rebeldía, que es lo que caracteriza muchas de las organizaciones, de las resistencias, de las rebeldías que estamos conjugando para construir este país. Tengo una profunda admiración por Jairo, porque él simboliza lo que son los jóvenes de este país, mucho lo que son los jóvenes, que piensan, como decía, falsbordas, antipensantes, que luchan, que tienen la esperanza, que creen en la utopía y por eso no es difícil caminar de la mano, caminar al lado, construir juntos, porque yo creo que no son los jóvenes el futuro, son el presente y son realmente lo que justifica y lo que cada vez más nos da a nosotros como la razón de seguir luchando por acabar esta triste y así haga noche que está recorriendo este país. Igualmente, Andrés Tafur, con la constituyente universitaria, una iniciativa de la cual me ha hablado muchísimo el profesor Gantiba y también Jairo, que me parece que además no solamente tenemos que alabar, sino que hay que apoyar, que hay que profundizar en la necesidad de lo que hoy en este país recorre a lo largo y a lo ancho y es la necesidad de una reforma educativa, de una reforma a la ley frente a que dé cuenta realmente de que los espacios universitarios y de conocimiento son precisamente la construcción de conocimiento para lo que tiene que ser una educación liberadora, para lo que tiene que ser una educación para la definitiva y segunda independencia de este país y con ello saludo a todas las organizaciones que están dándose o que estamos dándonos cita hoy aquí de la FEU que acaba de ser nuevamente hace cinco minutos de hacer cuatro muchachos amenazados, ya sabemos por quiénes, paramilitares y fuerzas militares y de policía conjugando, conjugándose pensando que con matar una flor van a acabar la primavera y eso es imposible ya en este país porque la esperanza está caminando, está marchando y la primavera está dándose cuenta de que en este país hay un afán y un deseo de transformación absoluta, de saludar a CEU, de saludar a los compañeros de la MANE, de saludar a los compañeros y compañeras de la marcha patriótica que hemos decidido trabajar de manera conjunta para construir y para soñar lo que es esa segunda y definitiva independencia. por eso quiero recoger algo de lo que dijo Carlos Gamboa que es luchando desde la palabra y ese luchar desde la palabra nos lleva también a resignificar precisamente en este país lo que es el uso del lenguaje, lo que tiene que ver con el lenguaje de la guerra y la guerra del lenguaje. Ese lenguaje de la guerra que nos hace creer que quienes están en las universidades que los jóvenes y las jóvenes de este país que además adquirieron la mayoría de edad hace mucho rato porque el país en una especie de locura colectiva ha hecho madurar a todo el mundo desde hace mucho rato y dar cuenta además de la necesidad de la transformación profunda que requiere este país un país que tiene niños y niñas de 7 años ejerciendo la prostitución no puede ser un país realmente que se construya simple y llanamente para para observar o para que los turistas vengan aquí o para que las multinacionales vengan a saquear los recursos y la riqueza de nuestro país por eso este espacio es supremamente importante porque es el espacio de la palabra es el espacio del debate es el espacio de la discusión y es el espacio de la construcción de pensamiento crítico y es tal vez la trinchera más importante en este momento desde todos estos espacios universitarios donde se tiene que construir el contenido de ese debate de ese lenguaje de ese pensamiento de esa propuesta que tiene que ser no solamente soñadora sino una propuesta absolutamente innovadora para sacar a este país de la crisis yo me siento realmente muy maravillada de pensar que este claustro pueda tener tanta gente escuchando tanta gente que seguramente coincida o no coincida con lo que muchos digamos o podramos decir en este o en otro espacio pero que necesariamente da cuenta de que hay un interés y da cuenta de que hay una preocupación por la necesidad de la transformación de este país que parte además por quebrar lo que nosotros vimos hace 15 días que conmocionó de todas maneras al país que son esos pactos de punto fijo profesor Cantiva esos pactos de las élites donde creyeron que a medianoche como las fieras podrían hacer todos sus acuerdos y que el país al amanecer no se iba a dar cuenta absolutamente nada de lo que estaba pasando yo creo que ese es un revertecer real no solamente de la posibilidad de la formación de pensamiento crítico yo creo que esto surge además a partir de las grandes movilizaciones que se están dando en este país creo que el amane en su momento con el gran debate que dio sobre la discusión de la ley 30 el debate que se dio en las calles en este país la movilización ensoñadora de los jóvenes sin quebrar una vitrina sin que apareciera ningún carro destrozado sin que nadie pudiera significar que los jóvenes salían a destrozar sino que llamaron a reflexionar y a pensar el país y creo que ese ha sido un momento supremamente importante para recoger mucho de lo que se está viviendo en este momento en Colombia yo creo que es desde la palabra es desde el lenguaje y eso invita a una reflexión que a mí me parece supremamente importante y que está en el centro de la vida de estos países de la vida de los países que están buscando la posibilidad de tener una democracia profunda una democracia transformadora una democracia liberadora una democracia de la participación donde los hombres y las mujeres tengamos absolutamente claro que el destino está en nuestras manos y que el poder de transformar esa sociedad de transformar esas costumbres de reescribir un correlato distinto frente a la posibilidad de una independencia definitiva está precisamente en la palabra y está en la necesidad de que nosotros seamos capaces de poner esa palabra caminar en todos los espacios y de que esa palabra no pueda ser acallada de que esa palabra no pueda ser desconocida de que esa palabra no pueda ser amordazada y que el solo hecho de expresar lo que se piensa la inconformidad la angustia en la desazón la posible desesperanza no pueda convertirse en el miedo por las amenazas o en el miedo por la expresión o en el miedo de la rebeldía y creo que hago mucho énfasis en esto por una razón muy sencilla porque ahora asistimos a todo un estipendio por un lado y a toda una plataforma ensordecedora y embrutecedora como son las telenovelas ahora los nuevos héroes como Pablo Escobar reeditados en el tiempo obviamente que resignificados con la figura de Álvaro Uribe durante su gobierno pero que nos quieren hacer creer que realmente fueron hechos donde no pasó absolutamente nada y yo creo que fueron sucesos que enredaron la democracia de este país que le difundieron antivalores que no le permitieron a la gente inclusive avanzar hacia procesos como los que se dieron de la unión patriótica o hacia la posibilidad de los procesos de paz y recogieron rápidamente las derechas en América Latina y de manera muy específica en Colombia que es donde todavía superviven y sobreviven estrategias de los medios de comunicación y decía Jairo ahora de manera muy seria los nuevos programas de formación política que se dan en televisión con un, dos, tres la cosa política es decir las nuevas formas de ejercer la política de hacerle creer a la gente que ahí se hace política o los programas de la noche de la señora Gurizati que no son sino precisamente esas formulaciones muy bien articuladas desde esos medios de comunicación para mantener a la gente en la imposibilidad de pensar de formularse preguntas de saber que precisamente el no encontrar respuestas al desempleo el no encontrar respuestas a la falta de tener una salud integral o a la imposibilidad de tener una vivienda o a la imposibilidad de vivir como un ser humano no están resueltos en las telenovelas y no están resueltos en los programas de un, dos, tres la cosa política no están resueltos precisamente ni siquiera en la posibilidad de que la gente en el día a día pueda decir hombre pero yo ¿por qué vivo tan mal? ¿o por qué será que todos los estudiantes son terroristas o por qué será que todo el que habla de otra manera alternativa de vivir este país es terrorista ¿por qué será que es tan difícil poder hablar de paz en este país? ¿por qué es tan difícil hablar de la otredad? ¿por qué es tan difícil tener la capacidad de construir elementos precisamente desde ese pensamiento crítico que permita elaborar otro discurso otro relato para la sociedad que vaya precisamente desde la resignificación de actores y actoras políticas y en eso yo quiero dejar muy claro muy sentado que es muy importante para nosotros enfrentar lo que significan los medios de comunicación como instrumentos de dominación y de poder como instrumentos por donde caminan tranquilamente los pensamientos de esa ultraderecha y del capitalismo y del neoliberalismo que viene por lo que quede a como de lugar pero que se fundamenta ahí y por eso cuando uno ve un nuevo actor político los jóvenes cuando nosotros veíamos a Jairo o a cualquiera de los muchachos o de las muchachas enfrentados a semejantes figuras como Yamida Mat que muchas veces no sabía ni que era la ley 30 pero que trataba de decir que por qué dejaron hablar a fulano que por qué hablan de sultano que por qué no dejan hablar a la ministra pues obviamente lo que están tratando es desconfigurar y conceptualizar ese hecho político y esa figura política dentro de lo que ellos quieren enmarcar y hago mucho énfasis en esto porque creo que el papel de los medios de comunicación lo vamos a tener que enfrentar todos y cada uno en este país a través del boca a boca como decimos Radio Bemba o a través de esos medios alternativos de los periódicos murales de lo que son las emisoras comunitarias de lo que son todos estos espacios donde quienes no tenemos los espacios para ser escuchados para ser oídos para plantear que el discurso nuestro no es el discurso del terrorismo es el discurso del humanismo es el discurso de los seres humanos es el discurso del buen gobierno es el discurso precisamente de la participación política de la gente de cómo la gente se organiza de cómo la gente se moviliza de cómo la gente hace nuevas demandas de cómo surgen nuevas subjetividades políticas precisamente de ese estado inconstitucional de cosas que permite que los desplazados no tengan ninguna alternativa cuando tenían tierra cuando vivían como campesinos o campesinas o cómo por ejemplo los jóvenes y las jóvenes o esas nuevas realidades que se dan en las comunas populares de los centros urbanos de todas las ciudades del país no son delincuentes no son delincuentes son reclamantes de los derechos que un estado tiene obligación de prestar y de brindar por eso insisto enormemente porque a lo largo de América Latina y con lo que acaba de pasar en México que mencionaba Jairo los medios de comunicación eligen los presidentes ¿sí o no? sí los medios de comunicación acaban de elegir a un presidente en México en una en una carrera para quienes participamos de alguna manera de esa elección presidencial de descalificación de desconceptualización del discurso del oponente del discurso socialista claro total un discurso que se opone al neoliberalismo claro claro que se opone al neoliberalismo claro que se opone al capitalismo así de claro porque el capitalismo no es precisamente la defensa de los derechos individuales de las personas ni de los derechos políticos ni de los derechos humanos es la defensa del sufructo es la defensa del consumo es la sociedad de los pobres es la sociedad donde la gente no tiene derecho a nada es la que elige inclusive las nuevas realidades y los sitios políticos esa sociedad que a través de esas cajas mágicas que eligen precisamente los presidentes también eligen los congresos y yo recuerdo cuando yo estaba en el congreso de la república antes de que me destituyera el señor procurador el señor prevaricador yo me acuerdo que yo veía compañeros que en el senado no hablaban mejor dicho nosotros no les conocíamos la voz ni nunca estaban en ningún debate pero cuando los periodistas calificaban a los congresistas que los calificaban a ellos como los mejores y uno decía pero si estos tipos ni vienen al congreso o sea si estos tipos ni siquiera son capaces de hablar de corrido medio segundo porque se les traba el pensamiento y muchas de ellas eran reconocidas como las figuras pues obviamente que eran los intereses de quienes están detrás de esos medios de comunicación y de decirle a usted cómo usted debe hablar cómo usted debe intervenir hace dos días me decía en el foro de Sao Pablo Melenchón que se fue candidato a la presidencia por el partido socialista un conjunto de resistencias en Francia me decía que si a mí no me pasaba lo que le pasaba a él y yo le decía que te pase me dijo es que yo soy el histérico de todos los candidatos y yo le decía porque cada que me sacan me sacan como un loco con la boca abierta gritando peleando y yo le decía si dieran mis fotos usted queda loco usted con eso se puede tranquilizar pero es como los medios de comunicación nos desfiguran la gente cuando me ve a mí en la calle me mira como que está así cerápida de Córdoba muchas veces la gente cree que yo llego a un sitio con camuflado y con fusil y con potas y todo y hay gente que yo llego a un baño y sale corriendo cuando yo entro yo creo que es que piensan que voy a poner una granada en el baño y salgo y mucha gente inclusive cuando vamos a debates de temas específicos por ejemplo el tema de la minería en la que yo me he venido volviendo experta contra las multinacionales se extraña que yo pueda pensar o sea le parece rarísimo que yo tenga una postura política si yo no soy sino terrorista y ese trabajo lo han hecho los medios de comunicación y hacen inclusive que mucha de la gente no se atreva a acercarse a esas banderías o a esa discusión o al ejercicio mínimo cuando yo le decía en estos días a unos amigos oye porque no organizamos una quema de residuos de servicios públicos pues o sea es una forma de protestar contra las tarifas de servicios públicos si o no y entonces me decían no es que eso es demasiado subversivo es un muy terrorista yo le dije bueno pero todavía no nos pueden meter a la cárcel por pensar en contra de eso o si eso eso es lo que o sea como se asienta ese cáncer contra el pensamiento precisamente el producto de todo eso y ustedes no vayan a creer que eso fue que de pronto la gurisati la escogieron en un desfile de modas donde vieron que podían perfilar así y hablar así no las escogen para que además nosotras las que somos afrodescendientes y gordas y culonas y tetonas no podamos salir en ninguna parte pero que además no podamos pensar y que además crean que nosotras no pensamos y todo lo que la gente cree que sale por generaciones es todo finamente diseñado calculado y eso me sirve para decir por ejemplo que esta democracia que esta democracia de opereta y de papel que existe en este país donde ustedes que están aquí sentados tienen que tomar la decisión de participar y tomar la decisión de participar diciéndole a la señora enseguida que le cortaban los servicios ay no fue que usted se le dio a pagar no es que le dio muy de mal es porque le hizo una rifa no es que precisamente la utilización de los recursos naturales de este país está permitiendo que el país no tenga la posibilidad de brindar ni siquiera ni calidad ni cobertura ni la prestación de lo mínimo de los servicios públicos domiciliarios por eso la privatización precisamente de lo que significa la prestación de estos servicios que tiene que ver con el modelo de desarrollo que tiene el país un modelo entreguista un modelo de saqueo y fundamentalmente una cosa muchachos que es una de las reflexiones que hemos venido haciendo con relación a cuáles serían los temas que nosotros plantearíamos en la discusión y en la búsqueda de la paz por eso decía yo todo esto es pensado no se me olvidó lo que acababa de decir iba a decir claramente que por ejemplo el dueño del sistema financiero de este país no sé si alguno de ustedes sabe quién es el dueño del sistema financiero de este país ¿quién? si a alguno le dicen Luis Carlos Sarmiento Angulo pero es Sarmiento Angulo precisamente la reforma judicial que acaba de hundirse tenía un capítulo escrito por él y ese capítulo tenía que ver fundamentalmente con procesos abreviados en los procesos ejecutivos de la jurisdicción coactiva ¿qué significa eso en términos legales? que a una persona que se atrase en el pago de la casa no se demoraran tanto tiempo para sacarlo de ahí hombre me están perjudicando eso como así que un proceso de esos puede durar hasta dos años hay que sacarlo en un mes estoy perdiendo mucha plata eso había en la reforma a la justicia y eso no significa que con eso se fuera a mejorar la administración de justicia es qué tipo de reforma judicial en este país se estaba haciendo para proteger y para prevaler qué tipo de intereses y un hecho muy importante que me parece que ustedes tienen que conocer que va más allá de lo que para nosotros parece muy grave que es el tema de la forma como se blindaron los parlamentarios los fiscales los procuradores bueno todo lo que conforma la rama judicial y legislativa y ejecutiva de este país sino un proceso que iba dirigido a matar todo este proceso que hay en las calles del país en los pueblos de este país en las comunidades es decir la detención por 72 horas que significaba para quienes somos abogados o abogadas y defensoras de derechos humanos algo muy sencillo la eliminación de la veas corpus es decir ampliar la legalización de la detención de 36 a 72 horas no era sino la legalización precisamente de la permisividad frente a las detenciones arbitrarias que van de la mano simplemente de defensores de derechos humanos y de defensoras o sea yo creo que yo hubiera durado por lo menos dos horas después de la aprobación de la reforma judicial en la calle porque motivos hay de sola para que usted detenida terrorista fuera de eso amiga de la paz amiga de la mame amiga de la marcha patriótica más condiciones de terrorista no se pueden dar en este país para quienes creen que todos los que estamos bueno mujer y afrodescendiente además y fuera de esto me pongo esto de palestina peor todavía es que yo también convoco la sí o no provocadora provocadora amiga de Chávez de Correa de Evo de Cristina de Dima bueno de todos esos terroristas de América Latina pero esto para decir realmente que había habido una misa en escena anterior a eso de la necesidad de esa reforma judicial y yo les estaba diciendo que quien había hecho la reforma que quien era el dueño del sistema financiero ¿saben por qué? porque yo lo que les quería llevar era a conocer algo que seguramente muchos de ustedes saben y es que el autor de la reforma del sistema financiero es el señor y el sistema financiero es el gran responsable en este país de lo que significa el empobrecimiento de la gente de lo que significa la imposibilidad de acceso de la gente a tener vivienda de lo que significa convertir el derecho a la salud y el derecho a la educación como derechos elementales y fundamentales en simples negocios pero además de eso que va de la mano de esto que es el dueño ese señor dueño del sistema financiero no solamente aquí en Colombia sino en Centroamérica y ya en parte de Sudamérica del periódico más importante supuestamente este país que es el periódico El Tiempo entonces ustedes se podrán imaginar la dificultad inclusive para tener opinadores formadores de opinión que vayan en contravía de lo que nosotros creemos que debe ser lo que este país debe tener pero esa misma persona además ahora es el dueño de Todelar se compró todo Todelar Todelar más RCN más Caracol estamos jodidos ¿sí o no? no en serio entonces lo que yo les decía ahora Radio Belva la palabra las emisoras alternativas el periódico mural las reuniones de dos o tres el chismorreo todo eso que significa el aquelarre es lo que nos puede salvar a nosotros en este país es la posibilidad de decirle a la gente de crear conciencia crítica de formular pensamiento por eso la universidad es en este momento un espacio fundamental para la formación del debate político para la formación de criterio para la discusión en la región para la discusión en lo regional y en lo nacional y esto para decirles que ustedes son uno de los departamentos desafortunadamente para muchos otros departamentos como el Chocó o como el Sur de Bolívar o como como el Norte de Caldas o como parte de todo el Pacífico de la la Siria de las multinacionales de mejor dicho de que le suban los dientes cuando se dan cuenta de que hay minería en todas estas regiones porque les voy a contar una cosa que se lo acabo de decir al rector de la universidad a Shanti Gold ¿saben quién es? yo pensé no, no, no es una venta de helados helado que da uno después de que ellos pasan pregúntenle a los surafricanos como les dicen diamantes de sangre que ahora les ha dado por hacer publicidad financiando cuanta cosa que un velorio el velorio que una camiseta para fútbol una camiseta para fútbol que la piñata la piñata ahora parece ser que a través de Pacífico Rubiales le regalaron casa a la Selección Colombia la gente está matada no, a la chico en el centro de Bogotá la gente está chiseada ¿cómo te parece que regalaron en la casa de la Selección Colombia? no saben que están robándose la riqueza de este país pero saben qué es lo peor de eso por eso cuando alguien me preguntaba bueno, pues ustedes los socialistas y los comunistas que dicen que van a cambiar este país ¿qué prometen? nosotros no prometemos nada nosotros trabajamos todos los días y una de las cosas que quisiéramos hacer es revocar el código minero que ellos lo hicieron si ustedes no saben ellos hicieron el código minero modificaron las normas del código minero en el Congreso de la República para permitir precisamente la entrega de las licencias de exploración y explotación Pacífico Rubiales que es la Chantigón tiene el 80% de la exploración de los pozos petroleros de este país y de la explotación petrolera del país que significa la privatización de la riqueza y de las utilidades de la explotación de los recursos naturales del país por eso cuando a nosotros nos dicen que a la universidad hay que ponerla a competir como una empresa privada nosotros tenemos que decir que ni por el berraco porque aquí hay con qué poner a estudiar a todos los estudiantes que cuentan los nuestros estudiantes cuando y el tema el tema de la colosa no es el tema de los tolimenses o de las tolimensas tolimenses bueno no es el tema único y exclusivamente de los compañeros y las compañeras del tolima es un problema de país es un problema de país es un problema de nación es un problema de todos nosotros ahorita nosotros sabemos que el río ranchería que queda en la guajira el río ranchería para la explotación del carbón porque precisamente el suelo del río el subyaciente del río está lleno de carbón entonces la drummond tomó una decisión que el gobierno le avaló cambiar el curso del río y nosotros todos vamos en contra de esa decisión y nos vamos a tirar todos al río y verán si también se van con nosotros para otro lado pero eso ¿qué significa? en términos claros muchachos significa la muerte ictiológica de la riqueza de la región significa además prácticamente la desaparición de los indígenas de Guayú que giran alrededor de una cultura ancestral donde han es significado y resignificado inclusive su vida entonces resulta que además de eso acaban de desembarcar 1700 trabajadores extranjeros para trabajar ahí en la minera cuando la gente de la región se está muriendo de hambre y cuál debe ser la reacción nuestra yo le decía a la rectora de la Guajira no es que ustedes tienen con que sostener a todos los estudiantes usted por qué se queja de que las matrículas las tienen que subir no usted las debería de bajar y que las paguen a Drummond así de sencillo cambiemos entonces el atraco de los recursos naturales por las responsabilidades sociales que tienen esas empresas en el país y esa es parte de la de la discusión de la formación de pensamiento crítico no crean ustedes que ese señor aterriza aquí la Drummond y hace todo lo que hace si ustedes van al cabo de la vela ya no hay agua si ustedes van al cabo de la vela ya no hay luz y allá hay unos instalamentos de exploración y explotación de energía eólica inclusive por empresas públicas de Medellín que no le significa nada a la gente porque las empresas tienen 30 años de exención de impuestos ni es que por la explotación de la energía de la región mientras la gente no tiene de qué vivir y es más la reforma laboral la última a la cual nos opusimos fuertemente un sector de los de los izquierdistas del Congreso de la República que benefició todo el sector turístico del país cuando nosotros vamos a ver esa exención que se dio y esa ampliación del horario ustedes saben que en este país la hora el día se acaba a las 10 de la noche ustedes sabían eso o no que es un artificio jurídico un artificio jurídico como que el que hizo el procurador para destituirme a mi 40 años es decir le hacen una extensión buscando viglar el recargo nocturno y que la hora extra no comenzara a las 6 de la tarde sino a las 10 de la noche entonces como creen ustedes y cuando nosotros hacemos el balance de la reforma tan publicitada de Uribe que qué impacto tenía sobre el sector de comercio y sobre el sector turístico no se generó un solo empleo sino que la gente se dobleteó y se tripleteó para ganarse lo mismo que se ganaba cuando trabajaba dos o tres horas extras más porque ya la hora esta comienza después de las 10 de la noche después de las 10 de la noche uno no es sujeto hermano si a las 10 de la noche uno está muerto ¿sí o no? no pues yo al menos lo único que encuentro es la cama sí mucho pues entonces son las reformas que se han dado en este país y que vuelvo y reitero y que están totalmente escondidas como en una como en una mata de repollo para que la gente no sepa claramente qué es lo que está pasando en este país y eso eso primero que todo de la de la descalificación de la mano de obra de este país de la inexistencia cuando uno habla del contrato laboral cuando uno habla de la tercerización significa que la gente no tiene seguridad social que la mayoría la mayoría de la gente de este país se emplea en el sector informal una persona que escasamente gana para medio sobrevivir no puede tener la posibilidad ni de formarse ni de estudiar ni mucho menos de que sus hijos estudien o sea que la sociedad del conocimiento que es la sociedad global para nosotros no existe es un imposible y por eso jamás en una sociedad global como la que se supone el capitalismo nosotros serémos competitivos serémos los esclavos de ellos toda la vida y por eso hay que subvertir este país y por eso hay que subvertir este orden establecido y por eso hay que juntar las rebeldías y por eso hay que resistir porque este país tiene que transformarse a partir de la conciencia de todos nosotros en la búsqueda real de lo que este país requiere de lo que nosotros decimos hacia mucha gente no le guste la segunda y definitiva independencia o como decimos en otros escenarios la espada de Bolívar caminando por América Latina porque es así de sencillo es la búsqueda de otros escenarios de saber de conocimiento de pensar del buen gobierno del buen vivir lo que nosotros tenemos que tratar de buscar esto me lleva para comenzar a finalizar y decir en estos escenarios la guerra florece quienes tienen la capacidad y la posibilidad de mantenerla de no dejar ni siquiera la posibilidad de la discusión y en esto yo entro un elemento fundamental en el debate que tiene que ver con quienes pueden estar en la mesa de la discusión quienes son los que van a negociar la paz quienes son los que van a discutir la paz no es la insurgencia solamente con el gobierno o las insurgencias somos nosotros y nosotras los de los movimientos sociales y populares la gente del común la gente de a pie la que tiene que entrar a pensar cuál es la apuesta de país que nosotros queremos construir qué país queremos nosotros realmente soñar cuál es la utopía de nosotros la utopía o para los marxistas el retorno de Marx qué es lo que eso significa en una sociedad como la actual donde hay pensadores como los de las universidades como los profesores por eso es tan difícil profesor Gantiba que el centro cultural pueda ser atractivo para algunos o que la que la re que nosotros leemos con tanta acuciosidad pueda ser atractivo para algunos es que eso es muy subvertor es que eso inquieta es que solo portarlo puede ser una amenaza es como un fusil esa es una ametralladora del pensamiento es la posibilidad de que la gente se nutra del conocimiento y se dé cuenta que como vive no vive per se sino que hay que buscar la manera de transformar la vida de este país y salir de la colonización y salir precisamente de la sumisión en la que está sometida la gente de salir de la indignidad de la pérdida de la soberanía yo creo que fundamentalmente eso es parte del discurso que nosotros tenemos que enriquecer para sentarnos a la mesa de discusión es el pueblo pueblo es el pueblo donde están negros indígenas donde están los y las jóvenes donde están los trabajadores el nuevo sindicalismo que tiene que empezar a hacer un correlato frente a lo que significa la globalización de la mano de obra frente a lo que significa las reformas de los códigos laborales de los países frente a lo que significa el relajamiento de las estructuras de poder en los países nuestros en manos de otras personas y cosas muy sencillas muchachos cojan el código laboral que debe estar metido en la asamblea nacional de Venezuela y compárenlo con el código laboral nuestro y da vergüenza da vergüenza da pena porque realmente esto simplemente lo que quiere significar es que son es otro modelo y en esto para decirle las instituciones políticas del país obedecen al capitalismo obedecen a la explotación obedecen a la forma como la economía de este país conduce las instituciones políticas es más no es la economía de este país el candidato Hollande el que acaba de ganar las elecciones en Francia decía cuando lanzó su candidatura presidencial yo me enfrento a un candidato sin rostro a un candidato que no tiene cuerpo a un candidato que no aparece a un candidato que no se enfrenta a las elecciones a un candidato que no se sienta no se sienta en la asamblea nacional de Venezuela me enfrento a las multinacionales mi opositor no es Sarkozy mi opositor es el mundo financiero internacional que está dando cuenta de la democracia de los países que está arrasando la democracia de los países y por eso el tema de la paz en Colombia no es un tema tan sencillo nosotros tenemos que saber en qué país estamos situados cuál es nuestra posición geopolíticamente estratégica qué significamos para los países del entorno que han abrazado otras doctrinas y otras teorías políticas que se le están jugando por los seres humanos y en ese orden de ideas la discusión sobre la paz es una discusión muy fuerte no es simplemente saber si la insurgencia del ELN o la insurgencia de la FARC se sienta en las hermosas o se sienta en el norte del Cauca es saber que la paz es un derecho constitucional pero más allá de que sea simplemente un derecho consagrado en la constitución es un derecho inherente a los seres humanos a los seres humanos colombianos y colombianas y por esa razón la invitación y la convocatoria nuestra a participar en todas estas expresiones en todas estas formulaciones en todas estas mesas como la constituyente universitaria que está abriendo precisamente ese correlato de lo que significa construir los escenarios de paz el presidente de la república continuador de la política del terror del anterior del innombrado podríamos decir que quiere una paz pero que quiere una paz que es una paz barata una paz express como todo lo de ahora una paz que no significa la discusión del modelo nosotros no nosotros los que estamos pensando la paz sabemos claramente que este modelo agotó a la sociedad colombiana que este modelo rebasó la posibilidad de la gente poder vivir como seres humanos no es la desmovilización y el desarme simplemente porque además también los empresarios que conforman el paramilitarismo tienen que empezar entonces también a desarmar los ejércitos del paramilitarismo que ahora asesinan a los jóvenes a los estudiantes o a las estudiantes o que nos amenazan a nosotros de que nos van a matar todo ese tipo de ejércitos irregulares que existen por parte de la ultraderecha de este país y que hoy conforman la nueva sociedad del terrorismo según ellos para luchar contra el terrorismo lo de centro Gaitán decía que el centro ni ama ni obvia eso no existe es como cuando uno pone un carro en neutro ese carro no va para ningún lado ni para atrás ni para adelante eso es lo que quiere decir eso es centro centro cual centro es obnubilar a la gente para que la gente se esconda en el centro y que la gente no pueda pensar y la gente no pueda definir que el problema es el estado que tiene que el estado es la descripción que tiene al lado de quien pulula como satélite y no realmente la posibilidad de la construcción de la paz la construcción de la paz pasa en este país por la discusión del modelo pero la discusión del modelo del sistema político que tenemos de un sistema político que le sirve para unas cosas y para las otras del sistema electoral que no permite que un ciudadano común y corriente pueda llegar al congreso ni siquiera al consejo ahora si llegar a un consejo es una tarea titánica también pues es plata por aquí y plata por allá y porque la registraduría está envenenada desde Bogotá para que gente que no les gusta no salga yo me acuerdo y les quiero recordar a ustedes el general Naranjo es que ay fue que yo me encontré el computador de la registraduría y usted que estaba haciendo el general no pues yo estaba viendo a ver si algún policía mío había votado mentiras todo el montaje y todo lo que significaba impedir la presencia y la elección de algunas personas que para ellos no son confiables ni son gratuitas por eso muchachos mi interés de venir aquí es provocar el debate con ustedes provocar la reflexión plantearle la posibilidad de la discusión en estos escenarios y en otros escenarios que tienen que ver con la extramuralidad de la universidad de la construcción de la paz que la construcción de la paz no pasa simplemente por acallar la jeta ni por no pensar la construcción de la paz pasa por el debate ideopolítico de nación que tenemos que dar por la presencia de las multinacionales saqueando los recursos de este país que son nuestros recursos por el reconocimiento de la multietnicidad y de la pluriculturalidad por el reconocimiento que para nosotros relieva en una nación de regiones y en una nación que se construye y que se ha construido a pesar de muchas dificultades de un pensamiento crítico que releve esa clase política que hay para que realmente lleguemos a poder construir otros escenarios yo les quiero decir aquí yo no tengo derechos políticos hasta dentro de 40 años o sea en una reencarnación pero pero eso no quiere decir que yo no actúe que yo no piense que yo no provoque que yo no vaya y le diga a la gente que yo no dicte una clase que yo no vaya a hacer un curso que yo no vaya donde los campesinos como fui a Miranda la semana pasada a decirles que no se dejaran meter la base militar y que enfrentaran a los militares significa que como sujeta política que soy así sea en la cárcel desde la cárcel encerrada pero no amarrada desde el pensamiento hay que subvertir un orden establecido y que tenemos que tenemos que pertenecer a algo tenemos que participar en algo tenemos que discutir con alguien y con alguien tenemos que buscar la manera de transformar este país ustedes tienen mucho tiempo están jóvenes tienen muchos sueños que hay que cumplirlos y no nos podemos resignar no se puede acompañar como se decía en la revolución francesa la resignación recostada en la corrupción ni por el berraco nada nosotros sentipensantes como decía Falsborna en una construcción de una sociedad de sentipensantes de seres humanos pero sobre todo en una construcción de la paz donde el actor político armado también sea reconocido como actor político donde tenga la posibilidad de sentarse a discutir sobre esta nación donde tenga la posibilidad de construir esta nación y donde todos y todas podamos decirle al gobierno que no son ellos porque es que ellos le están entregando el poder a las multinacionales ellos están felices en el capitalismo a ellos inclusive les dan las obras cualquier comisión que les den se contenta nosotros queremos el país todo para nosotros y nosotras para poderlo amar para sufrirlo para gozarlo para disfrutarlo para defenderlo y sobre todo porque vuelvo y les reitero con lo que regalan del petróleo en este país estudiaría gratis todo el país y los países vecinos muchísimas gracias muchísimas gracias muchos éxitos en las paredes y muchísimas gracias a ustedes por todo esto que se me ha hecho muchísimas gracias en las paredes porque no cada uno sea así y Gracias por ver el video.